La provincia de Mayabé que acogió a los atletas de levantamiento de pesas que representarán a Cuba en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018. La Sociedad Cultural José Martí de San José de las Lajas fue el espacio escogido para el activo de la dignidad. La expectativa es cumplir con el pueblo y obtener los mejores resultados ahora en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Y también junto con mi equipo que sé que vamos a lograr un buen resultado. El propósito en general en el equipo va machando muy bien, las muchachitas están entrenando muy bien. Y mi propósito personal sería coger una medida de oro que no sería algo fácil, pero bueno sacrificándose y entrenando yo creo que sí se puede. A la firma del Código de Ética acudieron el vicepresidente del Instituto Nacional de Deporte y Recreación, Jorge Polo. El comisionado nacional Jorge Luis Barcelán, autoridades del INDER de la provincia y Glorias Deportivas. La delegación del equipo Cuba de levantamiento de pesas entrenará en el territorio hasta el próximo día 30 de junio. En Mayaveque, Ariadna Rube para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.